La raza pandilla criminales de cuello blanco fecha Vamos a jugar un juego nuevo ahora Está en inglés ¿Qué es? Lo mismo de Rick and Morty ¡Suscríbete al canal! No sé si, con granfesa. Tengo un doble jump, ¿verdad? ¡Oh, shit! ¡I'm sorry, Buck! ¡I forgot! ¡There's no double jump! ¡Just crouch! ¡We got to try crouch! ¡What the fuck! ¡Es... ¡Purada! ¡Who is this! ¡Who are these people above us! ¡Alright, that's a good crouch, Buck! ¡That's a good crouch! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Alright! ¡Scoping and scheduling, bullshit! ¡Fucking double jump! ¡Not more important than a crouch! ¡Who the fuck! ¡Ok! ¿Cómo me quito el crouch? Ahí está ahí. ¡No, no, no, no! ¡Shoot, Buck! ¡Shoot, Buck! ¡I got this thing! ¡No, no, no! ¡Buck, open the door! ¡It's so fucking easy! ¡P�y double click the button! ¡This is just the tutorial part of EVB! ¡It's the easiest part, Buck! ¡It's the beginning! ¡Guay no, yeah! ¡I got to be doing stupid... ¿Oh, my God, Buck, you did it, you opened the door! ¡You're fucking genius! You are my favorite client! Jajaja 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 What the fuck Alex's wife Alex's wife This is like the of Tumala I'm gonna go Buck is still here. Your attorney We can tell you what's going on An alien spaceship landed in your ex wife's backyard She fell in love with a leader And it turns out they're all a hive mind So she's fucking all of them What are the odds? I know that's probably what you're thinking Just get out there and kill them Buck That's all you can do Over and out Jajaja There he goes This pistol is probably going to get out in the game Later on But I hit that headshot Hey, open up You just hide in there all day Mom and dad jump left Damn Are you gonna answer me or what? I'm coming in You better not be doing anything weird in there Shit Ah shit Damn Damn graphics though Whatever The graphics changed really well Damn Oh my god Don't give me that luck nark What are you mad that I'm throwing this party tonight? It's fine Mom and dad are gone for a whole fucking week We can do whatever we want Here come on try some You know it's good for your depression right? Okay, we're totally gonna rage tonight I cannot wait Whoa Whoa, 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 whoa It's kicking in Uh, what is wrong with your face? Uh, as I was saying I gotta text Jen And make sure she brings the good Ugh, finally There you are I felt like I was losing my mind So, do you want any or nah? Fine, more for me then Alright, I'm gonna go get ready for the party This stuff's gonna last me a week It is powerful Powerful Hey, now? Bitchet Horror game a la verga Mom told me I was in charge She did it in secret So it wouldn't hurt your feelings And dad said that he flat out doesn't love you It was actually pretty messed up By the way Mom left you a note on the fridge Go read it Then come meet me outside I need your help grabbing party shit from the store You come in or what? Oh shit Oh shit Damn, damn graphics though I don't carry it all myself So, I guess Oh, what's wrong? Get down And stay quiet What do you got, little Hellions? What the hell? I knew aliens were real Oh shit I don't know He's got the, uh What the hell? Uh Dementia What's going on out here? Martha? ¿Eso es tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hicieron a Mr. Pilfrey? ¡Hola! ¡Me mató! ¿Qué diablos está pasando? ¡Sal! ¡Paz! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al Espíritu! ¡No me mataron, Faisa! ¡Miréjate al Espíritu! oh 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 ¿Estás escuchando eso? ¿Qué es eso? ¿Está llegando de ese alienígena muerto? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Oh, Dios mío! ¡Ele estoy libre! ¡Gracias a Dios! ¡Qué un sueño! ¡Escrejame, puedes pularme y... ¡Nos vemos en el maldito! ¡Es el maldito que se me quedó! ¡Es el maldito que se me quedó! ¡¿Qué diablos se me quedó? ¡¿Qué diablos se me quedó!? ¡Sí, disculpe por el piso! ¡Eso necesitaba que te infecte con los micróbios de traductor! ¡Eso es como funciona! ¡Eso es como funciona! ¡Esos no tienen esos aquí! ¡En serio! ¡Eso es como funciona! ¡Eso es como funciona! ¡Eso es! ¡¿Más ideoso que nos sigamos de la casa?! ¡Nos vemos! si no me no 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 la verga oh shit qué 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 si qué 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 G3 Warface Ok, vamos limpiar las casas y warp de aquí Ya sabes, tienes que matarlos, ¿verdad? Fue ellos o tú, y yo también Y yo preferiría vivir Y yo tengo una voz aquí Yo tengo una opción ¡Oh, mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Están más difícil! ¡Oh, mierda! Esto no... ¡A verga! ¡A verga! ¡Valión madre! ¡Ese pinche... ¡Pinche mori, dude! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, la hecha! ¿Estás en tu arma ahora? Los micrófonos transitarios son contagiosos. Los policiales se muevan tras toda esta mierda. ¿Qué es el micrófono? ¿Dónde está ese? ¿Qué diablos? El G3 Cartel. No resistes. Ningún intentos de luchararnos serán futiles. Estás oficialmente la propiedad del G3 Cartel. ¡Todo bien! ¡Es hora de ir! ¡Vamos de aquí! Espera. ¡Vamos de aquí! ¿Dónde vamos? Para encontrar a alguien que pueda ayudar. ¿Has estado en la gran ciudad? Porque te vas a aceptar que es una ciudad de espacio. Es una gran ciudad de espacio. Y vas a estar fuera de tu elemento. Y debes seguir mi camino. La casa es una pinche especie. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Parece que lo hemos hecho. ¡Bienvenido a Blim City! ¿Para que te acercaste nuestra casa? ¿A otro planeta? Sí, seguí. Estaremos seguros aquí. Ahora, me trajame fuera. ¡Wow! ¿Me vas a dejar aquí en... ¿En... ¿En espacio? ¿Estamos... ¿Estamos en espacio? Sí, desculpe. Sé que estás un poco desgastado, pero estarás bien. Es mejor que estar en la G3. Confíjame. Creo que es cierto. ¿Cómo vamos a volver a la Tierra? ¿Estás fuera fuera? ¿En espacio? ¡Sí! ¡Bienvenido a espacio! ¿Qué diablos? Entonces, esto es Blim City. No, no es malo, ¿eh? No sé cómo vamos a encontrar a Gene, pero... Vamos a preguntar. Hay todos los tipos de aliens aquí. Vamos a preguntar. Él es famoso. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Vamos a ir con una pinche pistola. ¡Elen nomás ahí! ¡Qué pedo! Hey, estamos buscando a Gene Zaruthi and the bounty hunter. ¿Tienes idea de dónde podría estar? ¿Quién? No. ¿Sabes cuántas personas vivan aquí? ¿Y esperas que me saber a este... 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 No. No, no, por supuesto no. No, ok, no, no no. ¿Qué intermediario es ayudante? ¿Qué diablos? Me מ� Pesos... Yeah, pésos... Y gráficos, pero... Wcon. Este no es bien, pero... Vamos a seguir preguntando. Vamos a encontrar algo, lo juro. Oh, eso es un Luglox ahí. Normalmente hay algún buen loot dentro, pero necesitamos algún tipo de dispositivo de sharp para abrirlo. Sharp es un cuchillo. Esta es la pistola favorita del pinche Aguado. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Blimp City siempre ha sido su... ...hazón, ¿sabes? No podemos despedirnos. ¿Qué es lo que está pasando? Blimp City Puzzle está bajo el bloqueo temporario. ¿Están bloqueados? Vamos a intentar mirar por aquí por ahora. Ok, Dios. Alguien tiene que saber dónde está Gene. Oh, eso es un Luglox ahí. Normalmente hay algún buen loot dentro, pero necesitamos algún tipo de dispositivo de sharp para abrirlo. Uh... ¿Hola? ¡Suscríbete! ¡No tomes mi mierda! Oh, Dios. No puede ser. ¿Qué quieres? No eres el famoso bounty hunter Gene Zaruthian, ¿sabes? ¿Quién está preguntando? ¿Estás realmente Gene? Sí, soy realmente Gene. Eso es yo, como en las ades. ¿Desapontado? ¿Sabes cómo me siento? Uh, ok, bueno... ¡Upsies! Ha! Nos íbamos a preguntar por tu ayuda en luchar contra el cartel G3, pero... Chicos, ¿sabes que puedo ayudar a nadie? Solo me fui evitado. No tengo niña de casa. ¿Puedes nos dar en la dirección de... ...un amigo bounty hunter que todavía está trabajando? ¿Sabes? Todavía tiene sus brazos. Oh, 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 oh. Mira esa buena casa. ¿Eso? ¿no? ¿No? Estoy mirando a esa hermosa casa. Ok. Las garras están volviendo. Quizás puedo ayudarte. ¿Puedes? Pero solo dijiste... Pfff, sí, sí, sí. Dije que ayudarte a luchar el... El cartel G3. Oh, sí. Pero... Sí, 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 claro. Simplemente. Tengo un bautista operacional en mi cartón. Es lo chingón del Game Pass. Este juego de grapita de hoy salió. Sí, puedo convertirme a una hermosa hermosa en una verdadera bautista. Pero si mueren... Quiero la casa. Esa es el negocio. ¿Estás seguro? No creo que ni siquiera han tirado una arma antes de hoy. Y, espera, ¿Quieres la casa en retorno? Sí. Esto es un gran negocio para ti. Quiero decir, tú tienes toda mi vieja bautista y... ...puedo comprar una casa. No lo sé. ¡Claro de hablar! Solo haz una arma por un segundo. ¡Claro de hablar! Put on the suit. See how you feel. Then make a decision, yeah? I can always just pawn this shit off. Okay, go ahead. Try it on. What choice do we have? Hit again. Wow, you look great kid. Natural. Definitely not gonna die on your first bounty. Alright, I guess we'll give it a shot. But I don't know about this. Clave de activación. Ah, yeah. Shit. It's still in trial mode. I pawned off the activation license. The ticket should be in one of your pockets. Some loose change, too. Should be enough. Take that down to Mr. Keep's Pawn Shop, and he'll get you all set up. The suit will help you get there. Hey there, Gene Zaruthian. It's me, Sudo. Your helpful bounty hunting assistant. We all talk about this. Before I enable mobility, I just need to make sure that your info scanner is online. Can you go ahead and give the area a quick scan for me? Okay, perfect. Great job. I've identified your current objective. Head on down to Mr. Keep's Pawn Shop. Can you see the wait point? What the fuck? Perfectimundo. Everything is in working order. Mobility unlocked. You are free to move, Gene. I don't know. I'll get things set up at your house while you're gone. Oops, sorry about all those pop-ups. I forgot to warn you about that. You can close them with the interact button, but they are going to keep coming back nonstop. That's just going to keep happening until you activate the license. Sorry. You better hurry up. What the fuck? Okay, let's just head to Mr. Keep's, I guess. What the fuck? Are you able to see okay? Sorry, I didn't expect Gene to be... like that. There he is. What the fuck, Jerob? Meet the customer properly. Welcome to Mr. Keep's Dip shit. Where's your friendly neighborhood, Pawn Shop. Find something that don't. Nobody even cares. Jeho Arbor chate siente Jor is insane Come on up to the counter Let me help you out Oh Okay So old Zaruthia Doesn't feel like Pawny his license key anymore What? Did he win the sweepstakes? Ha Okay So you want this license key But But it's really nice I kind of want it for myself You've got enough useless shit Dad Fine Take it Sinchilengas? Estudios para adultos? Parece la computadora del pinche Aguada, la vaga. Ahí está, Diego. Fuck, no puedo poner que no. Por si la pinche pistola habla un chingo. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Perfecto. Just what this galaxy needs. Another good-for-nothing bounty hunter. Out of my star. All right, bounty hunter. I guess let's head back to the house and check in with Gene. You'll find it. You'll figure it out. Hey, you can run, you know. No, I don't know if you do that. Try hitting the button on your screen. I can't hit the button on your screen. I can't hit the button on your screen. Oh, my God. This guy is going to be good. I don't know what kind of controller or keyboard you're using. Coyotes pee on me. Are you sure you're not tired? How to remove the pinche pop-up? Hey! Nice house you got here. Real ritzy. Way better than my bench. Oh, wow. You're going to get yourself up at home, huh? There you are. Who's this weirdo? And why is he setting up a fucking huge alien computer in our living room? Okay. First of all, that alien computer is a very expensive and surprisingly operational Bounty 5000. So, uh, you're welcome. What 5000? Your kid here thinks they're going to be a big bad bounty hunter. I set them up with some fancy equipment, so they're letting me have the house when they die. Kid? They're not my kid. I'm their sister. How old do you think I am? Listen, hairball. I don't know what kind of alien you are or how fast you age. I'm just making my best guesses here. You were only gone five minutes and you already told some random alien he could move in with us. That's what you did. Look, I know it's a lot all at once, but we need him to save your species. So, do you think- So what? We just jump into the deep end and start hunting down G3 officers or what? I'm not sure you're ready just yet. I mean, they don't let you fuck the glumpers at glumpies without a level four fuck pass, do they? What? What the fuck? Well, they don't. Maybe I should send you out on a little test run first, eh? Uh, okay, sure. I've got just the thing. A small-time local gangster by the name of Ninetorg. She took my favorite knife. She's got an operation out in the slums. Maybe you kill her and get my knife back. Then we'll talk. Maybe take you out to glumpies to celebrate. Alright, so we just head out to the slums? No, moron. You gotta use the Bounty 5000 to initiate a bounty. That's what I went through all the trouble of setting it up for. Okay, Jesus. Oh. This mother. Bounty 1000. What the fuck? What the fuck is this bitch? What the fuck is this bitch? What the fuck? This is shit right here. Oh my god. This ain't war science kid. Go head out to the city, get into the slums. The fuck? The fuck? No. Don't forget to get my knife. We're looking for the gateway to the slums, I guess. Look, it shouldn't be too far. Listen, just follow the waypoint. That's why you're wearing that fancy suit, isn't it? I mean, it's got the augmented reality thing on it, right? Hello citizens. I'm Blim City Magistrate Club. Another one? Okay. Oh my god. Oh my god. These mothers also speak? Hey, uh, kid. Excuse me. Can we get our... We need to make our way into the slums, please? No. Hold on. So you really want to get into the slums, huh? Then shut up. Oh my god. Come on. Come on. Come on. Come on. I don't know. I don't know. It's fine. We'll help. Okay, great. If you saw us at the bar, which of us would you ask out? Wait, what? This feels like a trap. I'd rather not say. Come on, you gotta answer. It's a hypothetical. We know it's not real. But, you know, just give us your gut instinct. Come on, come on. Don't be afraid. We can take it. Uh, the blue guy. Exactly. That's what I figured you'd say. Yeah, everyone always says. Hey, don't feel bad, man. You're still plenty hot. I'm just hot. Blue's a hotter color. That's... That's science. I know. I know. I know. That's... It's one time someone would say. I'm hot. Yeah, I've put so much work here. I've watched all those skin care tutorials. And I've got surgery. So if I'm pooping anymore. That's your problem. It should be effortless. Everyone can sense all that desperation. All the sadness. Just, radiate. But, me. I'm just true blue all natural hot, baby. Is it true? Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Got it hope Let's get it So it finally happened Someone killed my son Your son? Yep The kid up there Who always calls everyone fresh meat We are so sorry Listen don't get used to that We're not killing anymore kids I'm drawing the line So savor it Enjoy it It happens Tuck it away in the old memory book No it's fine Oh no He was a kid Oh no He was not a kid I was old Hey I think we can take a quick break from killing You know it's not going to kill you I'm going to kill you Stop it we're not killing this one dude TT Not full pistol He speculation Uh... Oh... Long tank There we go We're gonna have to kill some of these small foot soldiers to prove ourself around here These people think we're weak Not on my watch What are you? Some kind of bounty hunter The slums are full asshole Yeah they're running towards turn Got two more No, pendejo, ni muque, ¿no? Son gangsters de estos cabrones ¿Cómo tiras las granadas? ¡A la verga! ¡A la verga! Estos torres no son tan hostiles. Hay algo que debe estar pasando. Vamos a buscar a alguien que nos puede ayudar. Estoy tan soledad aquí. Tengo toda esta gran información que podría compartir. Hola, amigo. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo vas a vivir aquí? ¿Qué? ¿Estás serio? Este es uno de los peores lugares que nadie puede vivir. ¿No puedes ver eso solo por mirar? Es más salida que nada más. Y la salida es tóxica. Oof, desculpe. Sí, esa salida parece bastante horrible. No, la salida es la mejor parte. Es el camino más rápido. Solo salta en ahí y tienes un ticket de un camino. Imagina si no teníamos la salida. Pero... No teníamos que vernos. Pero... ...es un parque de la luna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Cómo es que sí? ¡Como, padre, dame la hinta! ¡Era que nos va a pretendas o... ...Nine Torgas goons kill me for squealing! Ok, lo hago. O que ha hecho. Just follow that path along the sludge Hey, thanks for the info wise fisherman. We'll see you later. Have a good day now. Oh hey, you want to see a cool party trick I used to do? Aim me at those platforms. Come on, come on, give it a shot. It'll be fun. Wait, what? Oh, this platform. I told you, did you see how fucked that was? I call it my globs shot. It comes out of my trick hole. All Gatleans have a different kind of trick hole. But mine is this. Boy, you are learning a lot today, aren't you? Yes, oh my god, I can do this all day. Doesn't this fucking rule? God, I love viewing big gloopy globs. What the fuck? This is the perfect pistol for fucking water and pyro. Shit, I killed myself. Wait, what? Fuck it, that works. I got an idea. It's another trick up my little slimy sleeve. Try hitting him with my globshot. Take your time and aim right It doesn't take too long, but it's a little longer when there's enemies nearby, you know, my body gets too tense You know What the fuck Hey, well, don't shoot the hook bug. That's probably somebody's pet I can't shoot those I'm going to shoot the platforms What the fuck Juggalum I can't shoot those I can't shoot I can't shoot those I can't shoot those I can't shoot those I can shoot them in the air You can kill them and it does more damage and it looks cool too ¡No mami! ¿Dónde está? ¿Qué es el comprado? ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Vale! ¡Aren gran leña! ¡Vale! ¡Es extremadamente violento! ¡Era básicamente! ¡Aa лишь hablole hablando de qué piensa matar a gente en un tan trastito? ¡Fuera, man! ¡Vamos a calentar tu cavidad! ¡Vamos a hacer que te llena tres veces más grande! ¡Aas tuas estribas caídas directamente! ¡Vamos a ver con mi cuenta! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Gracias! ¡En 그것os conocidos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There are too many talks. How many clones are there? Who the fuck cares? Stop thinking so hard and just look for the big slug's work sign. I wanna stab somebody. What the fuck? ¡Oh! ¡Luglox! ¡Suscríbete! ¡Puedo abrir esos coches realmente bien! ¡Y también hay lucha dentro de ti! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¿Y tú mencionaste que Gene te dio a 9-Torg? ¿Cueve? ¿Tú intentos mirar en un juego de espacios, ¿Poker? ¡Ese coche de mierda! ¡No puedo esperarte de acceder a todos los 3 de sus coches! ¡Ese es el maldito! ¡Especialmente el maldito! ¡Me encanta ese maldito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, nooo! ¿Qué diablos? Ahí va. ¿Qué pasó con Gene? ¿No era un héroe? Sí, era un héroe. Es difícil decir estos días, ¿no? En el final, la única cosa que estaba cortando para él era los sándwiches. No incluso los buenos. Los sándwiches de pánate de pánate. No maldito gelo. No incluso, como, jam o algo bueno. ¡¿Aquí sé qué son los humanos han en estilado?! ¿Uno vasEst pensando? ¿Time o algo olvidar? ¿codabrón al polvo? Yumberto aон combate de Pánate que está sama al último. ¡¿어서showa la mucha, ¡oh! Yo soy Spiderman a la verga. ¿Y aquí para dónde? ¿Qué onda? Eso queda un paso. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ok. Ah, ok. Ok, I got it. ¿También está ahí? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Sludgeworks! ¡Nightorque should be here! ¡Oh! ¡The legend men and killed their coaches! ¡And they must kill the fearsome knife of death! ¡Oh, brother! ¡My ex brethren! ¡Fight for the lives! ¡And a banter call! ¡That stab stab stab! ¡The stab 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 stabs! Y, luego, a bit the stab 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 School, będzie ¡Ay, cab! Me está botando, matando No, ni madre ¡Ah, güey! ¡AH, puta madre! ¡Me calla el pinche lava! Ah, sigo, mío ¡Por favor! Que cagada, Chello ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a teletransportar! ¿Estás de verdad una verdadera hundida? Dios mío, es tan caro que incluso ganas ahí. ¿Qué diablos? ¿Estás de verdad? ¿Estás de verdad esconderte? ¿Qué diablos? 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 ¡Wow! ¿Quién trabajó en nuestra primera pelea real de boss juntos? ¡Imagínate esta mierda en VR! ¡Holy p...! ¡Holy p...! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Eres un buen verga! ¡Recarga, pendeja! ¡Uy! ¡Hirga! ¡La tuya, bitch! ¡Fuck! ¡Le cague! ¡Súbete, pendejo! ¡Fuck! ¡No recárgate más! ¡Ah! ¿Cuándo tengo que cargar? ¡Fucking dumbass! ¡Fuck! ¡Ya, jala verga! ¡Ya, jala verga! ¡Ya, jala verga! ¡S-Just stay alive! ¡I think she's basically done for it! ¡What the fuck! ¡The fuck is happening!? ¡Holy shit! ¡Crippin' down! ¡No, hell no! ¡Gracias! ¡Gracias! Are you gonna be okay if we just kind of leave you hanging up there? Oh, yeah. Yeah, I can get down just fine. Hanging from ropes feels nice for my species. Hey, it's good for our backs. I'm actually the one who put myself here. Thanks for the rescue. Don't mind me. I'm just gonna hang here for a bit. Yeah, next time you come back, I'll be off being really busy running everything. And, you know, doing stuff. Because, yeah. What are you doing? Get us out of here! How the fuck? All right, let's go home and turn in our first bounty. Hey, you know, that was some pretty solid bounty hunting back there. I mean, don't get too cocky about it or anything, but it was pretty cool. Yeah, not bad. That was some good killing. And I'm somewhat of a killing expert, actually. I can't wait to see Gene's face when he sees we pulled this off. Let's head back up through the slums tunnel. I don't know why that guy even bothered attacking us. I almost feel bad. What the fuck? Yeah, someone would be out. Yeah, it's faster than the move out with the fucking knife. Oh, you're back. Hey, yeah, my leg's still very broken. Welcome back to my amaze... Fuck you! What the fuck? Hey, hey, it's my best friend! Oh. It's weird. how it fell? Hey, how's it going? Hey! Hey, how are they going to be the walnuts?! I mean, the bees. Huh! Why its the door closed? Ella laqueó el puto Ha 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 Nos vamos a mantener a tu lado. Sí, gracias. Ahora, vay a poner tu bautista en la bautista 5000. Tengo todo listo para ti. No, en serio, déjame lo detener. El knife es chido. Bueno, ahí vas. Eres un verdadero bautista. ¿Qué tal? Sí, no esperaba que te salga tan rápido. No, no tengo ni leyes en la G3 bautista. ¿Eres un poco más? ¿Eres un poco más? Ya bet. Pero vamos a tomar todos los, incluyendo Garmentuos. Si no, te voy a ir a la pausa y comprar el pago de la pago. ¿Y por qué te pago? Voy a un peso y comprarlo. O lo que más te va a hacer. Tickle tu fiencias. Tengo los G3 bautistas para ti por el que te vuelve. Sí, bien. Gracias, Gene. No, no me parece que después no te decir que vamos a matar. Right, got it. Oh man, life is top these days, man, let me tell you. Why do you say that? What, while you were off murdering a ganglord in the slums? How is it down there? Any cool shops or is it just sort of depressing? Everyone up here just makes the slums sound really depressing. I'm probably just gonna not go down there to be honest, but it is pretty crazy you killed a ganglord. And she was a woman, though, not very feminist of you to kill a woman in power. What do you mean you like? I like it when you kill my girl. What the fuck? What's in there? Now I can open all of those. I think there is one here. Hey, uh, Gene said you might have the old dodge unit that goes with this bounty suit. Oh yeah, we got that. Why? You want it? I want it too. So it'll cost you. Uh, yeah, yeah. No, we know how buying stuff works. What the fuck is that? Oh shit, Katana. Oh shit, Katana. Oh shit, Katana. I want it. What the fuck is that? Pie de Mark No sirve para uso De preguntar What the fuck Golpetear Insert trash Oh, that's what I have to buy Oh, $1,000 $1,000 Oh, I can't escape I can't escape Alright, we got it Let's try this bad boy out and then head back to Gene I can't escape What is this? Why do you say that? Okay, great You got the Dodge unit So how about it? Think you're ready for the big leagues kid? What do you mean? The big league The G3 cartel That's the next step Taking down their head offices Okay, you're positive that we're ready for that? Yeah, whatever Might as well try But they won't be pushovers like Nine Torque So, uh Well, to be honest I don't care if you live or die You know that You know my whole deal But, uh, hey It's your funeral So, go check out the Bounty 5000 whenever you're ready Oh, man Got two G3 leads for you right now Coopers and Douglas You can pick which one you want to let kill you first What do you got going on? I think that The hard way that you were cheating My girlfriend Was, uh My girlfriend Was, uh, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás sentado mal a matar a estos pequeños mitos? ¡No! Los científicos miraron en esto y no tienen un sentimiento ¿Sabes? ¿Qué tienes en tu planeta? ¿Como, pesas? ¿Eso traduce correcto? ¡Translator, microbes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 No queda ni un lado ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay, el cuchillito! Se me ha olvidado ¡Cuántos hijos de la verga! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Damn! ¡Pero de la verga! ¡Váganse a la verga, putos! ¡Ah, no se llena esta madre! ¡Como on! ¡Si lo quieras, cab... ¡There you go! ¡Shit! ¡Trashback, baby! ¡Vamos a los cabashbacks! ¡Pero de la verga! ¡Uy! ¡Qué va! ¡Ay, cabrón! ¡Vale, por aquí! ¡Verga, verga! ¡Vale, verga, chena! ¡Fuck! ¡Moder, fucker! ¡Damn it! ¡Pero de la verga! ¡Vale, esta la vispita! How the fuck do you get up there? Tienes que haber una manera para ahí Ahí va Se me olvidé que hay un pinche de ese que te dice Son de putas, ¿sí? ¡Of course! Te da plataformas ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡V***, tenía tiempo! ¡Uh, qué suerte! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No quería embárazar a los de acá, pero ese tonel se llena de fervil ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ok, G3 está warfando en el momento de la fight! ¡Vamos a pep, ¿verdad? ¡Vamos a pep, ¿verdad? ¡Vamos a pep, ¿verdad? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Las gracias a tu ligament! ¡Ahh! 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 ¡Vamos a pep, ¿verdad? ¡We've got to be nearing the end, ¿verdad? ¡Ahh! ¡Vamos a pep, ¿verdad! ¡Vamos a pep! ¡Vamos a pep! ¡Vamos a pep! ¡Tú easy! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh, no! ¿Estás me matando? ¡Me gusta eso! ¿Dónde está el último? ¡Vamos a pep! ¡Marta! ¡Wow, G3, buen trabajo! ¿Sabes? Hemos hecho un buen equipo, ¿verdad? No quería admitirlo al principio, pero bueno. ¿Sabes? Nosotros estamos bien juntos aquí. ¡Esto es genial! Aquí está un cofrecito con pesos. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no hay oh shit Yo estaba en un cofre Fuck, vamos a matar Nooo Why would you go in here? What's wrong with you? Fuck, ya no le alcanza a agarrar, que cagada chile Okay, shit, that village is swarming with cartel guys, how, how do you want to deal with this? Cartel guys I'm gonna stab him Why are you interfering? Leave it alone The mob was right, Peter's slay Where you at? This mob, my village is under G3 I cut my head Okay, geez, alright, more combat Alright, let's, let's see what we got Well, shit You're from the Vale How you gonna kill me? We're going to deliver, but we're gonna give you some judicious jostling Where you at? Where you at? Who's at this? I totally feel bad in this area Crack my dick Exist Jeje, el en la mera jeta Queda uno por acá, creo El cojo No, no, no Oh, my God, my favorite show was Ninja Turtles Oh, that's a bone, that's a bone Oh, shit, this one's rushing us ¡Suscríbete al canal! 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 Perros Oh great, let's go into the toxic shit Jajaja Como diablos I have to come with just nuts Fiderman Fiderman Oh shit, one G3 Yo, I'm not G3, I quit I'm a deserter, I was just flying around here trying to make new friends Oh, that's cool, but you know what, listen, we're busy Oh, don't worry, I won't be too much of a bother I love the AIG Hey, look, you're on a catapult I bet you can use that to launch them Will you do it? I wanna see That would be so cool, I love cool stuff Shit, this guy won't stop Oh, I can't stand There you go There you go You're really flying, you're trying to copy me Jajajaja I bet you want to be just like me Because I'm so cool Well, tough luck I'm the only me Don't try and be me Hey, fuck you Does he ever shut up? Hey, yo Now we're talking That was a You don't see that every day You don't see that every day You don't see that every day I'm writing about In my diary I'm a diary Yes, I have a diary So what? It's not embarrassing to me I write it Every time I'm Jack off Did you know that I used to work? Actually, I used to work for the D3 Yeah, huh, huh Can you believe that? Yeah, and I I deserve it, obviously And there's a death for it Oh, shit, that general Feed me some of that Give me more energy It gives me energy back To do more bullshit I'm happier With the choice I've made To find my mind You're sick You know, I'm fine Abba Abba Kuwaita landing That's not your first time On a zipline That's not your first time On a zipline Oh my god Is someone there? Oh my god, please Come over here I wasn't sure You know If I'd ever get a customer All the way out here I proved my dad wrong Bitch, I didn't want to lie misalnya I'm sick Get sai Meat K Most of the time To save Health What? We need the money You teams You told me ¡Gracias! ¡No, no, no! ¿De verdad que está? ¡Gracias, Ploto! ¿Qué diablos? Vaya, me echaron ¡Ah, shit! Ya está bueno el jueguito, pero ya... ya too much Hasta aquí lo voy a dejar, ¿cómo salvo esta madre? ¿No puedes salvarlo? WTF ¿Dónde se puede modificar? ¿Qué? Creo que está aquí, la huella ¿Qué? 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 ¿Qué?